jajaja Ya está grabando Pues acaso lo puedes poner famosa Ya está grabando eh Roberto, mensaje subliminal ¿Qué? ¿Mensaje subliminal? No, no, no Jajajaja ¿Se hagan así? Ya, ¿quieres a poner el pro tú? ¿Por qué no te has grabado conmigo? ¿Está grabando todavía? Sí, graba el polo Graba el polo Graba el polo Graba el polo ¡Puera el polo! ¿Por qué no te has grabado conmigo? Porque si no... Ya, listo ya Pueden 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 ¿También van a venir otra semana? ¿Y aquí de repente hasta la siguiente fecha? No, ni hasta la otra fecha Abocamos ¿Pero la siguiente fecha? No, no, no O sea, el que gane ahorita Califica Califica Los dos ¿Los dos? ¿Los dos? Sí ¿Los dos? Sí ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Sí ¿Los dos? El viernes torneo de novato y de día hasta noviembre me parece ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Sería bueno que hable conmigo? ¿Sería bueno que hable conmigo? ¿Cómo se llamamos el cargado de la clima de allá? ¿Con Alex? ¿Vale? ¿Con Alex para hacer lo mismo? Muchos sean los lindos en el hilo y vamos para la derecha para allá Ah, bacán ¿No? ¿Los? ¿Toma conmigas? ¿Los robos? ¿Los robos? Están buenos Buenas! Me desto tres cartas por la verdad, es un poco Vale, Max ¿Chito? ¿Los? que cochino se vea que cochino es cabo cochino cochino es ciclo es ciclo es ciclo 300 100 por cada nivel es ciclo es ciclo es ciclo es ciclo es ciclo es ciclo si vuelves a ser efecto o sea lo único que pierdes son 300 de vida es ciclo bueno que no es como el tipo se pierde entonces efecto el efecto se resuelve y encima te jala acerrón es ciclo es ciclo le decimos ocho claro caño le decimos aquel mor este el Gracias.